hablando Jorge Mera, y ayer también el Ministerio Público ha iniciado el proceso de coerción contra Miguel Cruz, que fue, que dice que disparó, el Ministerio Público dice que disparó trece tiros, de los cuales impactó seis, ahí hay una pequeña diferencia con lo que originalmente se dijo que habían sido siete balazos que lo habían impactado, dice el Ministerio que seis, y que este hombre disparó trece veces, y que la última expresión de Orlando fue, Miguel no, parece en el momento que ya le iba a disparar, iba a iniciar a disparar. Que sacó la pistola por disparar. Ahora, ha dicho el Ministerio Público, o ha señalado en el expediente, el móvil del crimen, y dice que el móvil del crimen fue la negativa del ministro de aprobarle permisos para terceros, es decir, lo que quiere decir que eran gestiones que este señor aparentemente se hacía para terceros, y específicamente se habla de una empresa, que parece que fue la que rebosó la copa, que estaba requiriendo permiso para exportar baterías usadas. Y yo, la verdad que me pregunté desde que vi la información, si eso tiene tantas restricciones como que lleve a... No tienes, no es un asunto de restricciones, Percio. Mira, lo que pasa es... ¿Cuál es la razón? Para mucha gente, quizás el Ministerio del Medio Ambiente es un ministerio más, pero el Ministerio del Medio Ambiente es el ministerio, yo lo puedo decir, yo lo digo porque es así, más poderoso en el orden administrativo que hay aquí. Mira por qué. Por ahí no puede, en este país, no se puede hacer absolutamente nada, ninguna empresa privada, ni persona, ni el Estado, que no tenga que pasar por ahí. Todas las instituciones del Estado, todo el sector privado, todas las personas. Usted quiere hacer un callejón, usted quiere hacer una cosa de pesca, usted quiere construir un puente, usted quiere hacer una escuela, usted quiere hacer un condominio, usted quiere remover tierra. O sea, todo tiene que pasar por ahí y se supone, de acuerdo a la ley 6400, Percio, que hay un reglamento que te dice cómo se hace. Ahora, después del reglamento que tú sometes tus estudios de solicitud, y ahí viene lo otro. Pero no es a eso a lo que me refiero, evidentemente ese es el rol del ministerio y el propósito es justamente controlar el medio ambiente, controlar los recursos naturales, yo diría administrar las riquezas que nos da la naturaleza. Exacto. A lo que me refiero es a la razón, es decir, a este tipo, porque... Ah, bueno, eso es lo que no explican en el expediente. No es una grancera, bueno, el conflicto con la grancera, pero se dice un permiso para exportar baterías usadas, es decir, llevárselas. Lo que no dejaría de ser la batería un elemento contaminante. Un elemento contaminante, pero que se supone que antes de tú exportarla tienes que someterla a un proceso de limpieza y de todo ese tipo de cosas para exportarla como desecho. Y si tú no tienes permiso para eso, no lo vas a hacer. Ahora, independientemente de eso, que es lo que plantea el ministerio público, se habla de que él era un también, un intermediario entre gente allegadas a él que solicitaban permiso para extraer agregados o de mina o de cosas. Bueno, me imagino que ese es el tráfico... Él era el que hacía eso, porque tenía sus relaciones con el ministro, bueno, y lo veían como un canal, como un puente para hacer quizá tal vez más fácil la solicitud de permiso o la aprobación de permisos. Pero evidentemente que eso no es tan ingenuo. Naturalmente que no es ningún ingenuo, porque todo eso es un tráfico, ¿entiendes? Y habría que ver también si esa solicitud de permiso que dice el Ministerio de Medio Ambiente, digo, el Ministerio Público, estaba realmente avalada o había sido estudiada o se había sometido a un estudio de pato ambiental que decía que se rechazara o que no se rechazara. Todo eso son detalles importantes que conocer. Sí, Laura, bienvenido. Buenos días, Laura. Una de las cosas que también me llama la atención es que, y yo no sé si eso es parte del informe del Ministerio Público o es algo que... es una versión, sé que le he visto a este individuo, parece que reclamaba que había hecho la campaña y que no le habían correspondido. Sí. Parece ser uno de los alegatos de su... alegato para su indignación, ¿verdad? Que lo lleva... Que no le habían resuelto. A disparar trece tiros contra... Que no le habían resuelto. Que no le habían resuelto. Que no le habían resuelto. Que había hecho muchas campañas y no le habían resuelto. Pero además tiene... hay otro ingrediente, Precio. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente de las pocas instituciones que puede establecer sanciones, multas de manera administrativa y detener de manera administrativa. O sea, tiene todas esas facultades de acuerdo a la ley. Y tiene un ministerio de... Exactamente. Una especie de fiscalía. Sí. La Procuraduría Ambiental. Ambiental. Sí. Bueno, de todas maneras, hoy se va a conocer el juicio. Se ha pedido un año de prisión para este ciudadano. La verdad es que uno no acaba de entender esto. Y uno no acaba de entender además este ambiente. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con el país, pero... Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con el país.